Imaginemos la siguiente situación. Llegas tú al Betakneset y dices, ahora sí voy a pedirte filá para que Akadosh Baruj Hu me mande eso que tanto quiero. Supongamos que es Parnasá. Y le estás pidiendo a Akadosh Baruj Hu que te mande Parnasá con todo tu corazón. Y no nada más eso. Te vas del Betakneset y en el camino, en el coche, platicas con Akadosh Baruj Hu de todo corazón. Y no nada más eso. Supongamos que lees un poco de Tehilim. Y no nada más eso. Supongamos que llega el mes de Elul. Y dices, voy a pedir ahora sí que Akadosh Baruj Hu está cerca de mí. Me voy a dedicar a pedir refugá y otras cosas también. Pero ahorita mi meta es Parnasá. Y me voy a dedicar con todo mi corazón a pedir Parnasá para que Akadosh Baruj Hu me mande mucho dinero. Y haces todo tipo de segulot para que Akadosh Baruj Hu te mande Parnasá. Y en tus tefilot mencionas la Parnasá y te paras a Selijot los 40 días. Y llega Rosh Hashaná. Y llega Yom Kippur. Sueltas unas lágrimas. Y Akadosh Baruj Hu finalmente decide mandarte la Parnasá. Dice la Gemara que puede ser que esta Parnasá, aunque haya sido que Akadosh Baruj Hu decidió mandártela y ya te la mandó, a lo mejor nunca llega. ¿Por qué? Dice la Gemara en Kelile Mahazik Berajá Ela Shalom. No existe un recipiente que pueda sostener la bendición más que el Shalom, la paz. Sale de esto algo impresionante, señores y señoras. Puede ser que una persona a Akadosh Baruj Hu ya le decretó que le va a llevar lo mejor. Pero no tenemos ese recipiente para sostener la Parnasá o para sostener la Refua o para sostener el Shalom o para sostener cualquier circunstancia buena que le pidamos a Akadosh Baruj Hu. Pongámonos las pilas, hablo para mí también. Es una situación muy difícil cuando una persona lleva mucho tiempo peleado con otro porque te faltó al respeto o porque se metió con algún familiar tuyo. Pero pongámonos a pensar qué decepción sería de nosotros después de 120 años ver que Akadosh Baruj Hu sí nos había mandado ese millón de dólares o esa Refua o ese éxito en el examen o en cualquier situación. Sí lo mandó, pero nunca nos llegó porque nos faltaba esta palabra mágica que se llama Shalom. Acuérdate, lefuntza hará agrá, según el esfuerzo, es el pago. Para Talmud Torah Montesinai, Rubén Janono.